Mis Bebita 2015 en San Ignacio Cerro Gordo El pasado 11 de septiembre se realizó el tradicional certamen Mis Bebita 2015 en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo Como cada año ya es costumbre en este municipio hacer este evento en donde niñas de entre 4 y 5 años participan para obtener la corona a este título Las niñas tuvieron que participar en 5 etapas y de esta manera obtener a la ganadora Estas etapas constaron en autopresentación, talento, traje de baño, pijama y traje de noche Carla Orozco Villa quien es la organizadora del evento comenta que en esta ocasión incorporaron por primera vez la etapa de talento Que constó en un baile típico de los diferentes países del mundo En esta ocasión Rosemary fue la niña ganadora Melanie y María Fernanda fueron sus princesas Yasmín Jiménez para Cuarto de Guerra